El gerente de la empresa municipal de movilidad, Adrián Castro, manifestó su malestar por la liberación de un conductor que fue detenido tras agredir a agentes de tránsito, dañar bienes públicos y atentar contra la vida de varias personas en el centro histórico de Cuenca, y exigió a la Fiscalía acciones para quienes dejaron en libertad al ciudadano pese a las pruebas presentadas. El conductor que no tenía licencia habría cometido varias infracciones de tránsito en su intento por huir, incluso atentando contra la vida de varios transeúntes. Consta un sujeto que primero estuvo en una contravención, implicado en una contravención de tránsito, luego escapa de una contravención de tránsito, golpea a un agente civil de tránsito que tiene tres días de incapacidad, de acuerdo a los exámenes médicos, luego de eso huye a precipitada velocidad, sube por pleno centro histórico, se sube a veredas, casi mata a un centenar de personas, como ustedes pudieron ver ahí, la gente tuvo que meterse a los comercios, destruyó vitrinas, destruyó señales de tránsito. Por si fuera poco, una vez detenido, agrede con un patazo a otro agente civil de tránsito. Tras la audiencia y pese a las pruebas presentadas, el conductor quedó en libertad, ya que la Fiscalía no formuló cargos y el proceso quedó en investigación. El ciudadano, a criterio de la justicia, hoy está libre, es decir, no se han encontrado elementos suficientes para que esa persona esté detenida. El gerente de la empresa de movilidad, Adrián Castro, pedirá una investigación para quienes dejaron en libertad al conductor. Estamos poniendo a conocimiento del doctor Adrián Rojas, estoy seguro de que el doctor Rojas iniciará los procedimientos o las medidas, tanto legales o disciplinarias, que tenga que haber en este tipo de procesos, y por supuesto que nosotros vamos a impulsar para que esto llegue a donde deba llegar. Según datos de la empresa de movilidad de Cuenca, se reportan diariamente un promedio de 24 actos de agresión verbal, y por lo menos un ataque físico contra los agentes civiles de tránsito. Adriana Cuesta, Telerama Noticias.